Seguimos con la oración de Ait, te voy a continuar haciendo la pregunta. Bueno, partido duro, como ya esperábamos, porque Bilbao es un equipo muy competitivo y que, como sabéis, también ha ganado cinco partidos fuera de casa y eso no se consigue tan fácilmente. Entonces, en el primer tiempo, pues hemos ido aguantando bastante bien el marcador, a pesar de que no podíamos tanto con su forma de defender. Entonces, sin embargo, ya en el segundo tiempo hemos podido ir un poquito mejor y, mientras tanto, también estoy muy contento de la cantidad de rebote de ataque que hemos cogido, que nos ha ayudado mucho en los momentos en que no metíamos, porque ha habido veces que hemos metido muy bien de tiros y otras veces no hemos metido, pero estamos con rebote de ataque. Y esa parte es muy importante porque da tranquilidad al tirador. Y, bueno, pues lógicamente muy contentos de una victoria más. ¿Una pregunta? Sí, no, pues la valoración del partido, la intensidad, lo que se ha vivido después de estas semanas y lo que toca ahora en la Copa del Rey, ¿cómo enmarca este esfuerzo de los jugadores, sobre todo a la vista de ese partido que puede haber el jueves? Bueno, pues muy bien. Muy bien, porque todos sabemos que es muy difícil jugar dos competiciones al mismo tiempo y nosotros pues lo estamos consiguiendo a pesar de las bajas en muchos momentos, cosa que también ha tenido el Bilbao, aunque ahora no tendrá dos competiciones, por lo menos nosotros tenemos dos partidos más seguros, ¿no? Entonces es muy difícil el estar compitiendo en las dos competiciones y además pues con los viajes, no a Bambit, que nosotros ya hemos ido también desde Bilbao, sino a Bambit, 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 Irma, Turquía, los dos ya hemos ido, igual que multitud de viajes desde Gran Canaria, que esto pues es muy duro. Entonces eso que es muy duro porque no es el cansancio del viaje solamente, sino que permite menos horas de entrenamiento y es más difícil la concentración. Por eso en las horas de entrenamiento no podemos hacer nada porque es imposible. pero en la concentración ahí estoy muy contento de los jugadores porque son capaces de estar partido tras partido, con viajes por el medio y entonces bueno, pues ahora vamos a seguir viendo el tema del futuro y para empezar pues tenemos ese partido con Valencia. ¿En unas condiciones excelentes esperaba llegar en estas condiciones hace pocas semanas? Yo nunca espero nada determinado porque hay muchos condicionantes que pueden hacer cambiar las cosas, ¿no? Lo primero que nosotros vayamos con más intensidad o menos, con más concentración o menos. Lo segundo que lo haga el rival. Lo tercero pues que tengas lesiones que te trastoquen y entonces pues afortunadamente estas cosas han sucedido pero los jugadores que han sustituido tanto a Omic como a Kevin Pangos pues han estado con un esfuerzo magnífico pero es muy difícil decir no, es que yo preveía, yo no preveo nada, yo preveo que quiero ganar la Copa, ganar la Euro Cup y ganar la Liga. Sé que es muy difícil pero no me preocupa nada más que tengamos un buen esfuerzo de físico y mental y este le estamos teniendo. Si recordáis solamente ha habido un partido en el que no estaba contento en los últimos minutos del partido con el Real Madrid en su campo. Todos los demás han estado contentos porque hacen lo máximo y que más queremos que ganar siempre pero sabemos que no es posible. Entonces nosotros tenemos que fijarnos, no decir, mi plan es ser, jugar el play-off. No, mi plan es ganar la Liga. Sé que es casi imposible pero nosotros tenemos que ir ahí. Pero también sé que es posible no entrar en el play-off por muy bien colocados que estemos ahora porque cada partido es diferente y es muy difícil. Eso lo dejo para vosotros que pronostiquéis lo que queráis. Gracias. Vale, gracias.